Camino al terror presenta Eso es lo que estaba escrito en una lápida en un cementerio de Allenstown, New Hampshire. Una mujer adulta fallecida y una niña de unos 9 años habían sido encontradas en el parque estatal Beardbrook. Sus cuerpos estaban envueltos en plástico y metidos en un bidón de metal de 55 galones, algo más de 200 litros. Nadie sabía quiénes eran ni quién las había asesinado. 15 años más tarde, muy cerca del primer vertedero, se encontraron a dos chicas más metidas en un bidón de metal, al igual que las dos primeras víctimas. Se hizo evidente para las autoridades que estaban tratando con algún tipo de asesino en serio. La población de 4.000 personas de Allenstown estaba asustada. Las autoridades tardarían décadas en descubrir respuestas a las preguntas que atormentaban a sus ciudadanos. Algunas respuestas en el caso han sido un misterio hasta hace muy poco tiempo. El 10 de noviembre de 1985, las primeras dos víctimas fueron encontradas por un cazador que pasaba por la zona. Sus cuerpos habían sido desmembrados y envueltos en lo que parecía una bolsa de basura. Los cadáveres estaban esqueletizados, lo que dificultaba su identificación. Debido a que el estado de descomposición era tan avanzado, los profesionales concluyeron que las dos mujeres probablemente habían muerto entre 1977 y 1985. Ambas habrían fallecido por un traumatismo cráneo encefálico. El caso se cerró hasta el año 2000, cuando fue reasignado a un nuevo equipo de investigación. Se realizó una búsqueda en el área una vez más y se encontró otro bidón de metal. No estaba lejos del primer hallazgo. Las autoridades postularon que el bidón podría haber sido empujado más lejos por los niños que habían jugado en el área. Un pensamiento realmente escalofriante. En el contenedor había otros dos cuerpos. Esta vez se trataba de dos niñas incluso más jóvenes que la descubierta anteriormente. Debido a que habían sido asesinadas, desmembradas y eliminadas de la misma manera que los cuerpos encontrados en 1985, los investigadores concluyeron que formaban parte del mismo caso. Los especialistas forenses construyeron imágenes de las víctimas, pero permanecieron sin nombre durante mucho tiempo. Sorprendentemente, lo que trajo un gran avance en el caso, no fueron los nombres de las víctimas, sino el nombre del asesino. Los investigadores estaban trabajando al revés para poder reconstruir la historia de las víctimas. Las autoridades no vincularon de inmediato al asesino con el caso. Encontraron conexiones con él a partir de otro caso en el que una niña había sido abandonada en un parque de casas rodantes. Esta niña, Kayanne Klopfer, creció preguntándose de dónde había venido exactamente y por qué su padre la había abandonado. Más tarde, cuando la niña se convirtió en una mujer adulta, se sometió a una prueba de ADN para descubrir parte de su genealogía. Resultó que era hija de una mujer llamada Denise Boden y que no tenía nada que ver con el hombre que la había abandonado. Boden había estado desaparecida por años. Se había mudado en 1981 con su hija y un novio llamado Bob Evans. Boden se había convertido en una persona desaparecida y su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Lo importante de este descubrimiento fue el hecho de que la familia de Boden identificó a Bob Evans como la misma persona que se había llamado Gordon Jensen, Curtis Kimball, Jerry Mockerman, Larry Banner y Bob Evans, que fueron solo algunos de los alias que utilicó. No fue hasta más tarde que las autoridades hicieron la conexión completa. En el año 2002, Bob Evans estaba siendo interrogado por el caso de su esposa desaparecida, Eusun Jung. Jung había desaparecido poco después de casarse con Evans ese año. Tras varios meses, la policía encontró a Jung enterrada en arena para gatos en el sótano de la casa de Evans. Evans se declaró culpable y fue sentenciado a 15 años de prisión en 2004. Evans murió en 2010 a la edad de 67 años y los investigadores todavía estaban con la investigación del caso de los asesinatos de Birnbrook abierta. Seis años después, tuvieron un avance forense cuando se dieron cuenta de que Evans era el padre de una de las niñas del bidón que tenía entre 2 y 4 años. Desafortunadamente, como Evans ya estaba muerto, no pudo dar más información sobre sus crímenes en una confesión. Diane Klopfer, una de las hijas de Evans, había ofrecido su ADN para ayudar a los investigadores con el caso y se dieron cuenta de algo importante. El verdadero nombre de Evans era Terry Peter Rasmussen. Diane fue una de los cuatro hijos de Terry Peter Rasmussen y su esposa. La pareja se casó el 20 de julio de 1968 en Hawái y se mudaron a Arizona en 1969, en donde nacieron sus hijas gemelas. En 1970, la familia se mudó a Redwood City, California, y nació su hijo. Su hija menor nació en 1972. Poco después, la pareja se separó temporalmente. Luego, se mudaron a Phoenix, Arizona, y la esposa de Rasmussen lo dejó definitivamente en 1973, según un cronograma proporcionado por el Departamento de Justicia de New Hampshire. Una bibliotecaria e investigadora llamada Rebecca Heath había estado haciendo su propia investigación sobre las identidades de las víctimas sin nombre después de enterarse de los asesinatos de Beerbrook en un podcast. Heath hizo referencia cruzada a la línea de tiempo del caso Bob Evans con mujeres y niños desaparecidos y tropezó con una publicación sobre una mujer llamada Merlis Honeychurch. Honeychurch también había desaparecido después de irse con un novio. Tras interrogar a sus parientes vivos, Heath descubrió que el nombre del novio era Rasmussen. Ella sintió en sus entrañas que esto no era una coincidencia. Este descubrimiento en la investigación de Heath llevó a los investigadores a poder identificar los otros tres cuerpos. Sabían que Rasmussen era un vagabundo alcohólico y descubrieron que la hembra adulta era en realidad Merlis Honeychurch, exnovia de Terry Rasmussen. Dos de las niñas, las víctimas menor y mayor, eran las hijas de Honeychurch, Mary Vaughan y Sarah McWatters. Se han respondido muchas preguntas en el caso de los asesinatos de Beerbrook, pero aún quedan algunas. Dennis Boden no ha sido encontrada y la policía teme lo peor. Los investigadores tampoco conocen la identidad de la hija intermedia que fue verificada como la hija biológica de Rasmussen. El 20 de febrero de 2020, la policía del estado de New Hampshire publicó un nuevo bosquejo completo para que esa niña no se quede sin nombre. Por cierto, Rasmussen fue vinculado a cinco asesinatos, aunque la policía está convencida de que pudo haber cometido más. Pero eso seguirá siendo un misterio, al menos por el momento. Si te gustó el caso, dale like, suscríbete y compártelo para seguir formando parte del club de los Caminantes del Terror. Gracias por ver el video.